...de hablar de la EduFest, porque entre hoy y mañana, alumnos de toda la provincia se dan cita en el Calpón 17, donde se presentarán más de 500 proyectos. Los mejores van a tener un reconocimiento. La verdad que decidimos, después de 10 años de políticas públicas en educación muy innovadoras, con muchos proyectos que llegan a las escuelas y que ya hacen los chicos, bueno, mostrarlos, poder mostrarlos a toda la comunidad, poder trabajarlos con todos ellos aquí en conjunto. Y fue sorprendente realmente la acogida que tuvo el programa. Más de 500 proyectos se acercaron hoy aquí, desde proyectos tecnológicos de las escuelas técnicas, con programación robótica, con diseño de propuestas de energías renovables, hasta los de Nueva Oportunidad, que trabajan en oficios, que desarrollan propuestas de calzado, propuestas incluso de baldosas innovadoras y creativas para tener un propio emprendimiento. Bueno, todo se fue sumando. Y por supuesto las propuestas artísticas, los chicos de primaria. Bueno, la verdad que todo ha sido muy, pero muy interesante. Es una información y un conocimiento que se va generando de manera horizontal, que es muy, pero muy positivo para la educación. Hicimos estos robots, hicimos cinco modelos, hicimos un perrito, un autito, una cinta transportadora, un robot luchador y una garra. Tuvimos que ir programándolo, armándolo para llegar a hacer esto. Lo hicimos con base a la escuela, gracias a la educación, con los profesores de electrónica y el director. Y bueno, y esto es lo que llegamos a hacer, lo que logramos. Nosotros venimos a presentar unos drones que fueron otorgados por la nación. Y los utilizamos nosotros en nuestra escuela como elemento de material de educación, para enseñar a los chicos de primer año y segundo todo lo que vendría a ser el tema de la programación. Vendría a ser lo práctico, porque nuestros profesores, cuando recién arrancaban estudiando ellos, lo que nos están enseñando hoy, no tenían estos elementos y la verdad que es un lujo nosotros poder tener la posibilidad de tenerlo. ¿Cuál es la práctica habitual? ¿Para qué lo utilizan? Para la programación. Nosotros somos técnicos en informática y nos dedicamos a eso. Yo participé en el proyecto, más que nada en conjunto con él a partir de hoy, pero lo venimos viendo hace unos días, el tema de los drones. Tienen luz, capacidad de giro, maniobra, cosas así, eso está bueno. Son de un diseño muy pequeño, son chiquitos. Son muy chicos, livianos, ligeros. ¿Y para qué se podría utilizar? Para sacar fotos, filmaciones, para ver cosas, más que nada, entretenimientos.